...sangre joven, ¿verdad? Dice... así... ...sangre joven... ...en mi conciencia estoy pensando... ...o que fuera de mí... ...si mi Cristo viniera... ...y me dejará triste llorando... ...por no haber estado velando... ...y las cosas de este mundo... ...yo estaba mirando... ...al ponerme a pensar estas cosas... ...el temor del Señor en mí lo siento... ...y le busco más su rostro... ...mientras presto está... ...porque el día... ...y la hora se acerca... ...en que el Hijo de Dios volverá... ...y en sus mansiones gloriosas... ...yo quiero disfrutar... ...ayúdame Señor... ...yo quiero trabajar... ...tu viña necesitas... ...omero de verdad... ...no quiero estar perdiendo... ...el tiempo que me queda... ...ayúdame Señor... ...yo quiero trabajar... ...ayúdame Señor... ...yo quiero trabajar... ...yo quiero trabajar... ...tu viña necesita... ...obrero de verdad... ...no quiero estar perdiendo... ...el tiempo que me queda... Ayúdame, Señor, yo quiero trabajar.